El primer fin de semana de reapertura del MUNA, gran cantidad de ciudadanos visitaron sus espacios para conocer el nuevo recorrido temático que propone y apreciar los bienes culturales y las obras de arte que están expuestas en los 5.000 metros cuadrados y en los tres pisos que lo conforman. Para celebrar la reapertura de este espacio de memoria, el más representativo del país, la Subsecretaría de Patrimonio realizó el evento Música por el Día de los Museos, en el que se presentaron varias agrupaciones que alegraron los exteriores del Museo Nacional con danza, música y juegos tradicionales. Uno de los espacios más entretenidos, en el que los visitantes se tomaron fotografías para recordar su paso por el museo, fue la zona lúdica, en donde se encuentra el diorama inmersivo, que es una representación a gran escala del cuadro Club Estrafalario de Juan Agustín Guerrero. Además, el público pudo disfrutar de un cuadro multimedia y un espacio colorido, en donde se puede interactuar con las obras de arte y ser parte de ellas. El Museo Nacional del Ecuador está abierto para toda la ciudadanía, de martes a domingo y días festivos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No te pierdas de visitar el renovado Muna este feriado. La entrada no tiene costo. El Gobierno de Todos